¿Tú conoces alguna empresa que no tenga problemas de comunicación? ¿O alguna familia que no tenga problemas de comunicación? ¿O alguna pareja que no tenga problemas de comunicación? Yo no conozco ninguna. Y llevo mucho tiempo haciéndome la pregunta de por qué. ¿Por qué hay tantos problemas con la comunicación? Y normalmente es porque al no tener estructura, la comunicación es errática, es confusa. Normalmente decimos entre 150 y 200 palabras por minuto. En una hora yo te voy a decir 10.000 palabras. ¿Con cuántas te vas a quedar? Tenemos un filtro en nuestra cabeza, se llama el RAS, Filtro RAS, el Reticular Activating System, que está más o menos aquí, que filtra qué parte de la información se va al consciente y qué parte se va al subconsciente. Menos del 1% se va al consciente. Es decir, de mis 10.000 palabras, te vas a quedar con menos del 1%. Más vale que yo haga mi comunicación sexy para que tu filtro RAS esté muy atento y muy interesado en lo que yo quiero decirte, o no te vas a enterar de lo que te quiero decir. Hemos desarrollado un método que lo llamamos el método Topic, que da la estructura de la conversación. La T es ¿cuál es el tema? Te tengo que decir cuál es el tema del que vamos a hablar, en concreto, porque si tú no sabes cuál es el tema, no sabes si es interesante para ti escucharme o no. Una vez que sabes el tema, ¿cuál es el objetivo? Porque yo quiero hablar contigo de esto para algo, para conseguir algo. Dime el objetivo. Si no me interesa el objetivo, te corto ahí y hacemos lo que tengamos que hacer. Lo siguiente es la P. ¿Cuál es mi propuesta? Ya te he dicho el tema, sabes cuál es el objetivo de esta conversación y ahora yo te propongo algo, porque quiero algo de ti. La I es el interés. ¿Por qué ha de interesarte a ti? No a mí. A mí es obvio que me interesa, si no, no hablaría contigo. ¿Por qué ha de ser interesante para ti? Y lo último es compromiso. Es decir, que tenemos que acordar en que tenemos que comprometernos para que esta conversación nos lleve a donde nos tiene que llevar. Si le metes estructura, y esta estructura es muy sencilla, el método tópica a cualquier conversación, vas a hacer que sea mucho más corto y tan eficaz que no la tengas que repetir. ¿Cuántas reuniones se triplican? Porque no nos hemos enterado en la primera vez. Yo me comunico contigo porque quiero pedirte algo. Quiero que tú hagas algo por mí. Con lo cual es una petición. En definitiva siempre es una petición. Da igual si estamos en el mundo empresarial, en el mundo de pareja, en el mundo de familia. Si no quisiera algo, no iría a hablar contigo. Entonces, si yo te pido algo sin emoción, sin tocarte el corazón, la probabilidad de que me lo hagas es menor. En cambio, si te toco el corazón, si te toco la fibra, si consigo arrancarte esa sonrisa de venga voy y te lo hago, voy a tener mucho más éxito. Los mails se han convertido en herramientas casi armas arrojadizas, tremendamente asépticas, sin emoción. Y no sirve para nada. De hecho, tenemos un montón de mails basura. Sobrecarga de mails. Todo el mundo se queja de tener demasiados mails. Nosotros hemos desarrollado una metodología que es un filtro de tres niveles que si algún mail no pasa a alguno de esos niveles, es mejor no enviarlo. El primer filtro es verdad. ¿Es verdad eso que voy a comunicar? ¿Eso que te voy a decir en el mail es verdad? ¿Estoy seguro de que es verdad? ¿O es un rumor? Si no estoy seguro que es verdad, no mandes el mail. El segundo filtro es, ¿le aporta algún beneficio al otro? Es decir, ¿le va a servir de algo al otro? Porque si es que no, es mejor no mandarlo. Muchísimos mails para protegerse. Pongo en copia, de la copia, de la copia, simplemente para protegerme. No creo negocio con eso, lo destruyo. Y el tercer filtro es, ¿es necesario que tú lo sepas? ¿O puedes vivir sin ello? Si todos los mails que se mandan en las empresas pasaran esos tres filtros, reduciríamos la carga de mails a un 20%. Y entonces sí tengo tiempo para meterle emocionalidad. El aprender a preguntar en vez de hablar tanto es algo fundamental para convertirse en líder. El objetivo de cualquier líder debería ser crear un equipo 4x4 que realmente aproveche su potencial. Lo cual es bastante difícil, casi ningún líder lo consigue. Hay una frase muy buena que dice, yo te puedo obligar a correr, pero no te puedo obligar a correr de la manera más rápida que tú puedes. Eso solo lo vas a hacer si tú quieres. Y solo vas a querer hacerlo si tienes entusiasmo, si realmente te apasiona el tema. Normalmente el líder, que no es líder, que es un manager, te va a decir qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y cuándo tienes que hacerlo. Y claro, eso apasionar, apasionar, no apasiona mucho. Es más cumplir una orden. Tengo que hacer lo que tú dices porque tú me lo dices. Estoy trabajando por ti y para ti, no para mí. Si lo doy a la cuenta y lo hago como una pregunta, si te pregunto qué es importante desde tu punto de vista para crear este negocio, para conseguir este proyecto, qué necesitamos, qué nos falta, qué nos sobra, y tú empiezas a arrancar la maquinaria creativa a raíz de mis preguntas, todo lo que salga de tu boca es tuyo, no es mío. Y entonces automáticamente vas a tener pasión y vas a tener entusiasmo y arrancará tu potencial. Lo que puede ocurrir es que no estemos del todo alineados. Por eso el líder tiene que hacer un trabajo también de alineamiento.